Una mañana fresca, con su fiel acompañante el sol, anunció la llegada de decenas de personas, de todas las edades, al campo deportivo de la comarca Santa Ana, quienes se dieron cita para no quedar fuera de la fiesta deportiva, que el fútbol en su expresión de fuerza y alegría, llevó a los corazones desde tempranas horas. 10 equipos de fútbol categoría libre participan en el 17º campeonato, no a la violencia, sino al deporte, esta vez dedicado a Dios y a todos los jugadores y miembros de los conjuntos. No, pues, no, es que todos están emocionados y alegres, pues, que estamos de nuevo aquí. Gracias a Dios este año, pues, no hay, como el año pasado, pues, que hubo una baja, pues, hemos dicho un fallecido entre nosotros, pero este año vamos feliz, pues, ahora, más que el campeonato, adicado a todos los equipos. Durante la inauguración, unos 10 equipos desfilaron llegando al campo deportivo de la comarca Santa Ana, donde hicieron un acto dándole las gracias a Dios por la vida, y se comprometieron a cumplir las reglas del fútbol federado y del reglamento interno de la Liga No a la Violencia, así al deporte. Yo digo, a él tenemos que clamar hoy, no solamente por el partido que va a iniciar o por la liga que va a iniciar, sino por nuestra vida. Dios es uno que pueda hacer cambio. Los jóvenes, para que nos podamos esparcir en algo sano como es el deporte, para dejar atrás lo que es drogas, vicios y malas influencias. La verdad que se lo dedicamos al señor y a todos nosotros, el esfuerzo que hemos hecho, pero esperamos dar lo mejor para todos y salir adelante. Ah, me parece muy bien, muy bonito, me siento bien contento por estar con ustedes, apoyándolos siempre y cuando, pues, se pueda, tengamos oportunidades otra vez. Los equipos están confeccionados por jugadores de experiencias y jóvenes que salen de las categorías menores de la Liga No a la Violencia, así al deporte, haciendo que este torneo sea más difícil. Este campeonato No a la Violencia, así al deporte, tendrá un tiempo de duración de cuatro meses.